Ahorita nos estamos acercando a uno de los lugares más icónicos de Cuernavaca, pues como están escuchando estamos por entrar a una cascada, y esta cascada tiene una leyenda muy, muy, muy interesante. Hace un tiempo este lugar pintaba para ser uno de los lugares más turísticos de México, pues incluso algunas personas mencionan que era igual de impresionante que los prismas basálticos que están en Hidalgo, pues ambos ofrecen vistas similares, pero algo cambió. Y bueno, como están viendo pues nos acaba de agarrar la lluvia, entonces vamos a ver si no nos resbalamos y nos caemos, y les comento que la entrada es totalmente gratuita, este lugar se llama la cascada de San Antón. Aquí les voy a enseñar algo muy interesante que es uno de los puertos centrales de este lugar, y es que nos encontramos con unos prismas, en ese lado, vean ahí se ven los los prismas basálticos, que están allí en Huasca, entonces aquí tienen una formación muy, muy similar, aquí ya estamos viendo la expedición de México que nos está acompañando en este, en esta exploración. Se dice que después de la muerte, tu cabello sigue creciendo, pues esto de inicio a la leyenda más famosa de esta cascada, la gente cuenta, que en tiempos de guerra, una pareja se separó, ya que el hombre fue reclutado a la batalla, donde lamentablemente perdió la vida. Esto provocó que cayera en una depresión muy profunda, y murió llorando. Los habitantes de la zona se dieron cuenta de esto, y de cómo su cabellera seguía creciendo, según ellos era un símbolo de un presagio. Pero no solo los pobladores notaron esto, sino también los dioses, pero a diferencia de tomarlo como un presagio, se compadecieron por su dolor, y crearon la cascada a partir de su cabellera. También, su novio muerto en combate lo transformaron en el río sobre el cual cae la cascada, para así estar unidos por toda la eternidad. No soy el amor avante, la muerte que Dios tendía. Pero nos agarró un clima muy bonito. No sé si se acaso aprecia como tal la lluvia, pero también lo bonito y lo peligroso, está muy muy resbaloso aquí. O sea, si te caes, tal vez no te caes mucho, porque son como de poquitos a poquitos escalones, entonces no creo que te vayas tan hasta abajo. Y vean, como les digo, la entrada es totalmente gratuita. Si hay puertas, si hay todo, pero no hay como tal, digamos, seguridad o algo así para que la gente no venga a grafitear. Pero creo que lo han respetado muy, muy bien. Normalmente cuando son tipos de lugares así, nunca falta el gandalla que viene aquí a dejar su firma, ¿no? Su tag. Huele un poco rara la cascada, como que ya es de aguas negras. Como que el velo blanco, el cabello blanco de la doncella, ya no se ve tan blanco. Vean cómo se ven las ojas cayendo. Ya estamos entrando en otoño, banda. Ya estamos grabando esto a mediados de octubre. Mira, por aquellos caminos. Izquierda o derecha, güey? Derecha. Esa es izquierda, güey. A ver si la cascada no hace mucho ruido. Vean este árbol. Vean como muchas... No sé cómo se llaman estas cositas. Estas de aquí. Está todo lleno. Se ve re bonito. Vean unas buenas fotos ahorita. Sí, sí huele como un poco a este olor de aguas negras. A lo mejor también porque está lloviendo, tal vez se le vuelve un poco más el olor. Y a ver, no se ve que está lloviendo fuerte, pero sí está como... Como que mojadora la lluvia, ¿no? Por así decirlo. Vean, ya hay mi mochila. Incluso... Está toda mojada. Ya sabes, ve. Le exprimo y le sale como agüita. A veces no se me bajan mis cosas. Creo que esta lluvia es por el huracán Nacapluto porque venimos en estas pichas. Entonces en la noche me enteré que viene un huracán. Espero toda la que se esté bien. Y que no sea algo fatal, ¿no? Para las personas. Pero sí, toda la noche estuvo lloviendo. Lo bueno es que igual nos dejó grabar algunos lugares por aquí. Y al rato vamos a seguir grabando más lugares. Se caen piedras, güey. ¿Ya viste, güey? Se caen piedras. Sí, güey. Para bañarse. No, que se caen las piedras, güey. Ah, sí, güey. Ve ahí un caipazo de piedra, güey. Y ahí se cayó otra piedra, güey, que rompió el muro, güey. Verga. Entonces, creo que nos puede caer una piedra... Un prisma de allá arriba. No mames. Ahí está peligroso, hay que venir con casco. Vean, aquí se cayó un pedazo de piedra y rompió todo eso. Ahí está cómo se ve bonita. Miren, aquí hay como para jugar ajedrez. Bueno, ahí ya no se ve tanto. Pero así está todavía... Todavía puede funcionar. Aunque están los cuadros un poco chuecos. Como que alguien vino al baño aquí y dejó ese papel. Guacala. Así está bonito el lugar. El único pero que le pondría es que... Sí, huele un poco raro. Y ahorita creo que nos vamos a mojar un poco con estas aguas negras. A ver, vamos para allá. Que pasemos rápido, pero que no me gustaría ensuciarme, la verdad. Aquí viene una cita romántica con tu pareja, aquí sentados en esta banquita. Aquí le declaras tu amor a esa bella dama bajo esta cascada de aguas negras. Entonces, ¿crees que es la cascada de aguas negras más bonita que Biso, no güey? Sí. Pero son aguas negras, güey. ¿No estás viendo cómo está ahí y cómo huele? Entonces, sí son muchas escaleras, pero tampoco son tantas. Venimos desde allá arriba. Como por allá, así estamos bajando. Este lugar tiene unos pasajes muy atractivos que a uno como turista le encantan. Pero desgraciadamente no se disfruta la estancia ahí, por el desagradable olor. Todos culpan al deficiente sistema de drenaje y la mala decisión por parte de su gobernador al desviar las aguas resiadoras a tan hermoso lugar, haciendo que sea poco atractivo para los visitantes. Sí son aguas negras. Por lo que nos cuenta la gente, sí era agua cristalina que fluía del río, pero el gobierno hizo una mala fugada y llevó todas las aguas negras a esta cascada que está aquí y por consiguiente pues ya huele feo. De hecho, sí huele un poco raro, sí huele aguas negras, pero nos cuentan los vecinos que no huele tan mal en este momento, sino que cuando hay mucho sol, sí huele demasiado, demasiado, demasiado mal. Entonces, pues fue una mala jugada del gobierno que mandó todas las aguas negras de la ciudad por esta cascada que está atrás de mí. Aprovechando de que llego por la cámara, creo que es momento para decirles que si llegaron a este punto del video se suscriban y vean más de mis videos porque tengo muchos spots muy interesantes y ya saben que yo me enfoco en lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Así que aquí les dejo unos videos para que vayan viendo. ¡Suscríbete al canal!